Charlie Brown, el de España, el de Estudio España, Charlie Brown, atentos amigos allí, es la décima carrera, quinta válida, atentos, llovió bastante fuerte, todo un lodazal, está en este momento la pista. Se da la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6, ligero retraso para Rodrigo Gabriel, está quedando el 2 en el último lugar, viene a dominar rápidamente Wolf and Love, del número 5, el del Cigar a dominar la carrera, mientras que está tratando de avanzar ahora por la parte interior, el número 4, Joyful Tanker, Joyful Tanker está en lucha con el número 5, Wolf and Love, mientras que en el tercero se viene acomodando el caballo de Big Horse, en el cuarto está quedando ahora Ricarello, el número 9, Rodrigo Gabriel se recupera, Dardo queda en el penúltimo lugar y Oro Blindado ahora está en el último lugar, en 23-1 los primeros 400 metros, Joyful Tanker está dominando a Wolf and Love por la parte de afuera, mientras se está incorporando el caballo Big Horse, está acercándose bastante, Ricarello corre en el cuarto lugar, Rodrigo Gabriel viene para el quinto, Dardo no progresa, está quedando en el penúltimo lugar, Yoro Blindado anda en el último lugar, el caballo Joyful Tanker está corriendo fuerte contra el puntero Joyful Tanker, y también por la parte de afuera el caballo Big Horse, y Ricarello también tiene buen avance, pegadito a la balanda, el caballo Ricarello no progresa, que quedó ahora en el cuarto lugar, cuando se aproximan ya a la última curva, van a entrar a la recta final, Big Horse está dominando ahora por fuera, Big Horse en la delantera, está Joyful Tanker en lucha con él, y por la parte interior Ricarello tratando de acercarse a los punteros, Big Horse está dominando por la parte de afuera, Joyful Tanker en cuarenta y siete cuatro, en los ochocientos metros se perfila ganador, el número tres, el caballo Big Horse, uno trece tres para mil doscientos metros, Joyful Tanker en el segundo, Ricarello en el tercero, se aproximan al rayado, aquí está la meta, le ganó Big Horse, el número tres, Joyful Tanker en el segundo, Ricarello en el tercero, oro blindado, arriba en el cuarto lugar, en el quinto está arribando el dardo, posteriormente Rodrigo Gabriel, el caballo Whitford Love, y en el último el caballo Charlie Brown.